¿Estás casado? ¿Cómo voy a estarlo? Tengo 18 años. ¿Pero debes tener novio? No. Novio. Ganímedes era un joven héroe troyano. Hijo de un rey y el más bello de los mortales. Un apasionante despertar a la vida que se recordará para siempre. Manjar de amor. Si no puedo ser pianista, ¿qué voy a hacer? No sirvo para nada más. No tienes tonterías, Paul. Puedes hacer lo que quieras. La voluntad lleva más lejos que el talento. Efectivamente. No tengo nada para el resto de mi vida. Es seguro. Pamela no es una histérica. Está superando un divorcio. Podrían estar confabulados. Nada de todo esto es culpa de ellos y es culpa de alguien es mía. Si viniera ahora mi marido y me suplicase que volviera con él, le diría claramente que te jodan. Los dioses le escogieron para escanciar el néctar a Júpiter. Que se enamoró del chico y le dio a su padre dos caballos y una viña dorada. Tú tienes tu ir a tu apartamento y a mí siempre que quieras llamarme. Y yo no recibo nada. Eso es lo que buscas, Paul. ¿Recibir algo? Tú le dices, cariño, quiero que hablemos claro. ¿Estás tomando precauciones? ¿El sexo oral es seguro? Unos dicen que sí y otros que no. Desde luego es peor si tienen cortes en la boca. Los dioses le aseguraron que su hijo sería inmortal. ¿Entonces por qué escapó como un cobarde? A un artista no se le puede juzgar como a los demás. Ser artista no justifica las mentiras. Juliet Stevenson. Paul Rees. Manjar de amor. Tengo que hacer algo al respecto. Manjar de amor. Te apasionará.